MOP pide a Global VIA solucionar problemas de derrumbes en Ruta 27. Este fue el titular de una nota publicada en el periódico La Nación con fecha 4 de junio de 2015. En el artículo se detallaba que tras una inspección de los ingenieros del Consejo Nacional de Concesiones y tomando en cuenta un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales la ANAME se le pidió a la empresa una solución definitiva para los taludes así como presentar un plan detallado antes del 24 de julio de ese año. Cinco años más tarde, este mismo diario publicó el pasado 11 de noviembre que los derrumbes continúan y como consecuencia se le ha pedido a la empresa diseñar una solución definitiva para intervenir taludes. Un momento, ¿no fue eso lo que le habían solicitado hace cinco años? Y ojo a las declaraciones dadas por el Secretario Nacional de Concesiones, don José Manuel Sáenz. Lo que quedamos con el concesionario es, sentémonos en serio, porque han pasado diez años. Sentémonos en serio, uno por uno, a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Qué clase de chiste es este? Diez años con un problema recurrente y ahora sí, sentémonos en serio. Entonces, el plan solicitado a la empresa hace cinco años fue en broma. Tomemos en cuenta que estos derrumbes representan una seria amenaza para la vida de las personas que transitan por esta vía. Justo esta nota se publica a raíz del percance de un vehículo y un tráiler, ambos golpeados por los escombros de un derrumbe en el kilómetro 41 de la ruta 27, en donde, por suerte, ninguna persona resultó herida. Pero el desenlace pudo haber sido fatal. La noticia de los taludes sin solucionar no es nueva. En noviembre del año pasado, AmeliaRueda.com, también con base en informes de la NAME, informaba sobre los riesgos inminentes producto de grietas y deterioro que la empresa concesionaria, lejos de solucionar, solo había maquillado. En ese estudio constataba que se mantenían los mismos puntos de riesgo de nueve años atrás. Sin embargo, y a pesar de las advertencias de la NAME, Global Vía insiste en reparar los taludes de la carretera con material no competente, que traducido en buen castellano significa que no sirve. De ahí el peligro potencial de derrumbes en distintos puntos de la vía. Al problema de los taludes se le suma el deterioro en los puentes, también señalado de forma recurrente en los estudios de la NAME. Algunas de estas importantes estructuras presentan agrietamiento en la superficie superior de las losas de concreto, desprendimientos y material de acero expuesto. Pero adivinen qué. La reparación de esos daños no ocurrirá por cuenta de Global Vía, pues por vacíos legales en el contrato es el CONAVI con su dinero y el mío quien corre con estos gastos. Además, si para hacer estas reparaciones la ruta debe cerrarse, el Estado deberá indemnizar a la concesionaria, pues así lo establece el contrato. Eso de los vacíos legales y portillos que terminan ahorrando miles de millones de colones a las empresas concesionarias a cuenta del Estado es inaceptable. Ya sea con Autopistas del Sol como con Global Vía, las críticas y denuncias de incumplimientos han sido constantes a lo largo de estos 10 años. No obstante, el gobierno ya anunció la extensión del contrato por 15 años más para que sea esta empresa la que se haga cargo de la ampliación de la Ruta 27. Algo así como que al alumno mal portado que no hace sus tareas se le premie con cuadro de honor y una beca para estudios de posgrado. A ver, los modelos de concesión de obras son válidos, como también es comprensible que las empresas busquen hacer los mejores negocios. Pero si el Estado quiere seguir aplicando este modelo, deberá superar la curva de aprendizaje, confeccionar mejores contratos y hacer valer las cláusulas que ahí se establezcan. No podemos seguir argumentando que por vacíos legales el Estado costarricense quede en desventaja y deba asumir los costos de obras que tendrían que correr por cuenta de las empresas concesionarias. También hay que ser rigurosos con el cumplimiento de los compromisos adquiridos y castigar de ser necesarios las faltas cometidas máxime cuando éstas representan un riesgo para la seguridad y la vida de las personas. Pura Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!